... Hola, tengo una llamada de este número. Sí, mira, yo soy el que te ayudó a llegar en el autobús. No hacía falta. ¿El qué? Por lo de la chica esta, la que me ha escrito. Josefina. ¿Te ha escrito? Igual te viene bien hablar con ella. Con una extraña. Bueno, no es una extraña. Ella está pasando por lo mismo. ¿De qué conoces a su padre? Del autobús. Parece buena gente. Pensé que sería bueno que hablaras con alguien. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Tu hija te habla? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video